Hola chicos de YouTube, encontré unador de doblaje Artes Thomas llevaba a Fart Controller ¿Ves? Dijo Fart Controller cuando debería decir It's Don't Come Hard Entonces me llevé a la conclusión que el doblaje desde la temporada 17 está basado en británicos no en estadounidenses como creía en un principio